La mujer ha jugado y juega un papel relevante en los sectores agropecuario, pesquero y artesanal en la isla de Fuerteventura. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca conmemora el próximo día 14 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, con las Jornadas de Mujeres y Oficios en el Ecomuseo de la Alcogida, de 10 a 14 horas. Estas charlas orientadas a escolares y público en general, pretenden poner en valor el esfuerzo y dedicación de todas esas mujeres que han conseguido consolidar esos oficios en el medio rural. El día 14 de octubre, de 10 a 14 horas, Jornadas de Mujeres y Oficios en el Ecomuseo de la Alcogida, en Tefía. ¡Te esperamos!